La rinitis alérgica es un diagnóstico asociado con un conjunto de síntomas que afectan la nariz. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Los síntomas de la rinitis alérgica se presentan cuando usted inhala algo a lo que es alérgico, como polvo, caspa o polen. Los síntomas también pueden ocurrir cuando usted consume alimentos a los que es alérgico. Si nosotros nos sometemos a cambios de temperatura y sobre todo al frío y a la humedad, también es muy frecuente que aumente la cantidad de la secreción, que tengamos estornudos y que pueda parecer una irritación a nivel de esta mucosa. Y por tanto, en estos momentos estamos hablando de qué? De un proceso de rinitis. Fundamentalmente hay factores alérgicos que tienen que ver con los eosinófilos, que estos son un conjunto de células plasmáticas que se liberan cuando hay algún alergeno externo. Un elemento externo importante es la presencia de ácaros. Se produce un incremento de estos ácaros y por tanto favorece los procesos de inflamación a nivel de la mucosa de la nariz. La rinitis alérgica puede ser una enfermedad crónica. Sin embargo, todas las personas pueden padecer alguna rinitis cuando son expuestas de manera prolongada a un factor alérgeno. La frecuencia de aparición de los procesos alérgicos generalmente es en la infancia y obtenemos a un adulto que desde su infancia viene padeciendo una rinitis. ¿Por qué? Porque hay un factor alérgico asociado y este factor se extiende en el tiempo. No es un factor que nos dura un día y desaparece, sino que responde a características biológicas del individuo en cuestión. Aquí se recomienda el uso de las vaporizaciones. ¿Para qué? Para mejorar la permeabilidad. Modificamos la temperatura en el proceso inhalatorio y de esta manera hacemos que nuestra nariz sea más permeable. Y también el uso de los antihistamínicos, que disminuyen los niveles de histamina, que es un transmisor importante en estos procesos alérgicos y de esta manera el cuadro se tiende a resolver. También existen inhaladores nasales, que se utilizan sobre todo en los pacientes riníticos crónicos. ¿Qué estamos hablando? Un paciente rinítico crónico es aquella persona que tiene una larga historia de este proceso inflamatorio, de la mucosa de la nariz y que requiere, obviamente, la utilización de estos elementos. ¿Para qué? Para contribuir con su mejoría. Existen algunas acciones que se pueden realizar con el fin de minimizar los factores que podrían reducir la rinitis alérgica. Primero, el ácaro. El ácaro que esté presente en cualquiera de los espacios en los que estemos circulando puede generar un cuadro de rinitis aguda de tipo alérgico. Entonces, uno, reducir el polvo, sobre todo en las habitaciones, cambiar de manera frecuente la funda que utilizamos para la almohada, es decir, el envolvente. Segundo, otro elemento importante es eliminar el polvo de la habitación, tener la habitación lo suficientemente aireada para que pueda existir una permeabilidad del aire. También nos puede producir una rinitis alérgica el hecho de vivir en un clima frío con un aumento importante de la lluvia, obviamente que esto genera un proceso de rinitis. ¿Por qué? Porque uno comienza a liberar mayor cantidad de secreción de moco acompañado de estornudos o no, pero que en la misma medida en que nosotros dejamos de exponernos, esta sintomatología desaparece por sí sola sin necesidad de utilizar un antihistamínico. Los animales o mascotas pueden constituir elementos favorecedores de una rinitis alérgica debido a la presencia de ácaros tanto en la piel como en el pelaje.